está en la línea y agradezco que como siempre nos atienda la llamada el profe Víctor Castro quien pues ya no es el delegado de los programas del bienestar en Baja California Sur sino que pues está por pues lograr la precandidatura a la gobernatura de Baja California Sur a través de Morena. Profe, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un abrazo, don Armando, le saludo con mucho afecto y respeto, ya saben que le se le aprecia. Igualmente. Un abrazo al auditorio. Profe, cuéntenos este cómo ver estos dos años y y también después que nos platique cómo ve la pues las elecciones del dos mil veintiuno, cómo se cómo se vislumbran y y cómo ve esta alianza que se está gestando para acabar con Morena y los que se junten con Morena, esa es la consigna por lo que se sabe. Sí, con dos años de arduo trabajo del señor presidente del gobierno de la república, después de el triunfo electoral del dos mil dieciocho, pues inmediatamente a trabajar sobre el desarrollo del país, los grandes proyectos nacionales, los proyectos regionales como el que se acaba de concluir en Los Cabos, las las decisiones importantes en temas como el huachicol, la mina en la Sierra de la Laguna para nosotros que nos favoreció y la determinación del presidente de no dar más concesiones mineras ni que se abran minas que pongan en riesgo el medio ambiente. Un año de extraordinarias decisiones, de que la Guardia Nacional, se mantuvo el el la propuesta de no ganar los gasolinazos y sobre todo lo más importante es que se ha actuado con toda responsabilidad para que ningún enfermo se quede fuera de los hospitales de esta pandemia que nos nos alteró la vida y la salud de las mexicanas y mexicanos pero y del mundo entero pero también alteró la economía de los países y por supuesto en ese concierto la la economía nacional pues se deprimió y estamos en una condición económica muy difícil de por sí recibimos al país en en una situación de verdadero caos en las instituciones en todas de debido a a una política que había perdurado por años sin embargo creo que este par de años a pesar de esta enorme dificultad de de que nos empañan la la vida y pues la economía también se está resistiendo con una situación muy dura muy difícil no nos tocó una una prueba pero bueno esta dificultad la vamos vibrando y con un hombre al timón del barco con muy buenas decisiones para para cruzar los vendavales estos que nos tocó desde la caída del precio del petróleo enero febrero de este año y luego la pandemia la conjugación de estas situaciones que nos da un panorama difícil económicamente pero por fortuna hay indicadores que se han mantenido estables como es el en la moneda que no se ha seguido devaluando en los precios de los combustibles se mejoraron en la venta del petróleo se mantiene en un buen ritmo las divisas siguen llegando no fue la crisis que anunciada el cataclismo anunciado por 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 trena y sus seguidores que siguen todos los días en contra de la cuarta transformación buscando por dónde por dónde entrar después de haber perdido sus privilegios pero han sido un par de años yo sigo pensando que el la evaluación de la mayoría de la población a a la política que ha impulsado la corta transformación dirigida por el licenciado de manuel pues ha sido con las dificultades propias no desde de de esta situación en un caud latino y desarrollo dentro de lo que la dificultad permite quizá lo de lo lo más difícil o lo más digamos cuestionable en cuanto a resultados sin duda es la la violencia que sigue creciendo más de 65 mil homicidios y también pues la cuestión económica no que que no ha sido nada fácil y y por otro lado pues la crítica ha sido muy fuerte ha sido un fuerte reconocer el sistema de salud no es el que sea lo que se venía pues prometiendo o por lo menos vislumbrando no tenemos pues problemas serios de capacidad de atender en el sistema de salud sigue siendo el personal médico de méxico el que más muertes ha registrado lo cual pues siempre es preocupante por por esta gente heroica y anónima no desde luego que la en la en la asunto de la pandemia pues ha sido un asunto muy complicado porque bueno eh aparte de una herencia que todo mundo sabe cómo estaba el sistema de salud pero es quebrajado eh con prácticas de corrupción extraordinariamente complejas y apenas se va desmontando ese proceso de de reordenamiento cuando en un año pues era sumamente complicado resolver el problema de setenta ¿No? O sea de pronto si nos cae esta pandemia pues complica mucho las cosas pero heroico se ha sido el personal de salud y créanme que que hasta el día de hoy efectivamente ha habido un número muy importante de decesos que los lamentamos pues todos ¿No? Yo creo que no hay personas sensatas que hagan lo a la muerte pero la verdad es que sí estuvo muy complicado encontrar una sociedad de este virus enferma ¿No? Una una verdad es muy difícil en el país muy complejo porque hipertensos diabéticos primer lugar prácticamente en el mundo Baja California Sur con no sólo con estas enfermedades crónicas degenerativas sino también con el problema de la obesidad una marca es importante para que esta pandemia en México y este no fuera más duro que en muchos países que no tienen estos complejos problemas de salud nos dio una la pandemia nos desnudó el sistema nacional de salud pero también enseñó que hay seres humanos verdaderamente ejemplares como son los médicos las enfermeras pero todos los todas las doctoras todo el personal del sector salud por fortuna yo hasta el día de hoy no se queda un solo enfermo sin ser atendido don Armando es si hay dificultades ya por fortuna de desnudó mucho en la mayoría de los estados de este ataque del virus y la mayoría tiene un porcentaje de atención y por arriba del la capacidad de esta hospitalaria está salvada ¿No? A salvo algunas situaciones como la que se dio en Chihuahua, la propia ciudad de México pero está trabajando para que ningún enfermo se quede sin ser atendido. Eso es digamos lo otro es muy delicado ¿No? Por las muertes porque pues nos tocó por hacer una una pausa nos aguanta tantito me gustaría que también nos dijera a su juicio cuáles son los temas que en a partir de este nuevo tercio de del gobierno de López Obrador de la 4T deben mejorar de forma urgente. Si le parece regresamos en un momento. Con todo gusto. Con todo gusto. Estamos platicando con el profe Víctor Castro quien pues ya se perfila como precandidato de Morena a la candidatura de la del gobierno del estado para el veintiuno para el dos mil veintiuno en las elecciones del primero de junio. Regresamos, no se vayan. Regresamos con el profesor Víctor Castro. Eh profesor ¿Qué cree que se debe mejorar entonces para la 4T? Porque pues sí, no está fácil. O sea, la situación es hartamente compleja. Claro, yo creo que lo primero que hay que seguir así como lo está planteando prioridad ¿No? Fortalecer el sistema de salud que es lo más importante creo que lo va a ayudar mucho eh el esfuerzo que se hizo desde el principio de incorporarnos al proceso de las vacunas y que México tenga pronto la vacuna en estas semanas que están por venir del año próximo. Yo creo que yo creo que será muy importante eh eh eso es esfuerzo y darle continuidad al proyecto del Infavi para que el sistema de salud se integre bien también con el plan de incorporar eh a nuevos médicos, enfermeras eh darle el tratamiento adecuado a toda la parte técnico-administrativa de eh del sector del sector salud. otro asunto que ya se empezó que ya se empezó el día de ayer se entregó otro paquete de inversión entre iniciativa privada y el gobierno de la república creo que va a ir ayudando este proyecto de de conjugar esfuerzos entre eh los empresarios y la inversión pública hay que dar prioridad a la reactivación económica en los próximos meses. creo que eso va a ser el segundo punto después de la salud ¿no? Y el tercero al reactivarse todo esto yo considero que se tiene que mantener la política de austeridad eh el gobierno se tiene que eh distinguir por eh amarrarse del cinturón y evitar de despreparos de evitar privilegios creo que vamos bien en esa parte y ha sido fundamental para que la crisis no se quiera más grave de lo que eh está actualmente así que ha servido mucho esta política de de ahorro del gobierno de la república y no endelgarnos nos va a ayudar mucho todo esta parte. la otra es seguir trabajando los grandes proyectos nacionales sobre todo la reactivación de del aeropuerto que se ha mantenido la obra del aeropuerto en la Ciudad de México eh el el la refinería de dos bocas que también se ha mantenido el el tres maya eh mantener el respaldo al turismo que pueda implementarse el próximo año para que toda otra fuente importante de ingresos como lo ha sido en la década. me parece que hay que mantener la relación diplomática con los Estados Unidos a la altura para que siga fluyendo el desarrollo y el intercambio comercial equilibrado yo creo que esto va a permitir que el próximo año sea un año mejor. Me parece que esas serían las prioridades nacionales. quizás pues reforzar la seguridad también ¿no? Porque creo que eso es. Pues de nuevo la seguridad va a ser un tema que no es eh eh ese diario. La asignatura pendiente que se viene acumulando. Yo creo que es un problema que en dos años era muy complicado resolver después de de todo el involucramiento de de autoridades y sistemas policíacos en metidos hasta el tope en corrupción y los nexos con la la gente dedicada a la gente. Yo creo que no es solamente en narcotráfico sino también en aduanas ¿no? ¿No? Por donde que es una en huachicoleo o etcétera es un es un monstruo de mil cabezas que. Hay muchos. Oiga profe ya se nos termina el tiempo pero así brevemente ¿Cuándo se va a saber la designación del candidato a la a la gubernatura por parte de Morena? ¿Si será hombre o mujer? Eh en el centro de dos semanas de yosilareo para el día quince de diciembre ya estaremos eh definiendo ese tema. Eh esperemos que todo marche como el comité nacional ya se vivió hasta Morena vivió una crisis también importante y apenas estamos también nivelando el barco ahí para que las cosas se mejoren. y hay un respaldo a Morena muy grande. Yo quiero reconocer ese esfuerzo de las compañeras y compañeros morenistas, la paciencia para que el morenismo vaya entrando en el trabajo también eh normal y democrático y interno. Yo pienso que no va a haber mayores problemas y cuando se dejan conocer las reglas eh que van a ser definitivas ya para para hablar. Estaríamos hablando de todos estos temas políticos próximamente y espero que nos siga nos siga permitiendo contactarlo. Estaré en sus órdenes por todo gusto porque hay que continuar dándole eh el esfuerzo para que se fortaleza la democracia interna y la democracia en base a California Sur. Muchas gracias profe que le vaya muy bien. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Un abrazo a toda la gente. Puro para adelante. Igualmente que la vea bien. El profesor Víctor Castro. Gracias.